Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí a los niños, no les gusta, hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos pancakes de fresa, 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 se necesita dos tazas de harina, tres cucharadas de polvo de panilla, seis cucharadas de azúcar, dos o tres gotitas de fútbol rojo, tres cucharadas de mantequilla, retira, dos huevos mezclados, media, tía, taza de fresas cortadas en cuerditos, una taza de leche, no ocupan esa toda la leche, dos tazas y dos tazas de fresa mezclaras como molinas, y ya primero vamos a echar las de esta. Bueno, ya acabé la mezcla bien, y ya voy a agregar, ya voy a agregar, los dos huevos, y ya voy a agregar mantequilla. y después lo voy a mezclar, digo, después voy a echar esto, la fresa. y después me voy a echar toda la leche, solo como voy a echar la mitad. y ya lo voy a mezclar, y ya se ve como rojo porque las fresas, y después voy a echar la leche, ya la puse todo. pero primero la pones como la mitad de la leche, y después la pones más leche. pues ya se ve que la dina ya sí está como, y ya se ve que la mezcla bien. no ocupan, pero yo la voy a echar para que se vea más color. y ya bueno, ya los puse aquí, si ves, una, dos y tres, y ya lo voy a mezclar. veis como si estaba viendo más rojo. eso es lo que quiero, yo quiero porque se vea más rojo. y después ya vamos a agregar las fresas que están acortadas en cuerditos. y ya lo voy a mezclar. para que se expresen en esta, no solo que estén en el mismo lado, para que agarren todos estos en los paquets. y ya no les puede saber porque las mezclé. ves? bueno, ya termine de mezclar todo, solo ya puede saber, por aquí. y voy a hacer un, un tercio de este, para poner los, la masa, la de esta, la masa, adentro del peñal. voy a poner la mantequilla. bueno, ya puse la mantequilla, y ya lo esperé. y nunca un niño puede hacer esto, solo porque si no se queman o tienen un accidente, y un adulto ocupa hasta un lado de ellos, para que hagan esto. ya voy a echar la, ya esta. y, ocupamos que esperar hasta que, que se hagan, que se hagan burbujas para voltearlo. porque si no esperas hasta que haga muchas, muchas burbujas, no se, no va a salir bien el pancake, porque, porque no esperas hasta que, para que estén las burbujas. y, estoy esperando yo, para que estén las burbujas, para que la voltee. y, antes que la voltees, la escupas a despegar, para que, para que no te salga como chupaco y eso. y, ya la voy a despegar, y, y, después la voy a voltear. y, si, como ves que, te salen, ahm, esto, como, estas cosas de aquí, por ejemplo, esto, ahm, significa que lo que puedes poner así, para que se, junte con la, otra cosa, para que se salga bien. y, que, estamos como, yo espero como, un minuto o dos, para ponerlo para atrás. y, bueno, ya pasó como un minuto, esto, yo lo voy a poner acá, pilla, y, ya voy a, ahm, lo, voy a, voy a estar haciendo los pancakes, y les voy a enseñar, ah, cuántos quedaron, y el resultado final. Adiós. Bueno, ya tenemos, ahm, ya acabamos con los pancakes, y, tenemos como, tres en total, son los dos chiquitos, y los demás están grandes. y, ya les vamos a decorar, este, con, jam, y, y, Voy a agregar con sirup. ¿Ves como que puede servir la fresa? Sí sabe bueno Yo voy a tomar un poquito de leche Está bueno Y que comparten con familia Y primos Y amigos Y que suscriban a mi canal Y que me den un me gusta Si ves mis videos Me pueden decir Si me pueden decir Que hago Me escriben Y después yo lo veo Y me dicen Que hago La próxima vez Adiós Que hago Y Y Y Y Y ¡Gracias!